Buen día, cumpanches y compañas, buenos días a todos y a todas. Yo vengo de TV3, del Comité de Empresa de Televisión de Cataluña. Ya he perdido la cuenta, creo que son cuatro o cinco veces que he estado aquí con vosotros, con los compañeros de Telemadrid en las manifestaciones que habéis hecho en Sol. Y he estado también en Pozuelo, en alguna mani de las que habéis hecho después de los hechos de hace un año. Bueno, quiero que sepáis que estamos con vosotros, que hemos venido un grupo de compañeros de TV3, pero que estamos siempre con vosotros en la lucha y que estamos con los compañeros de RTVB. Y que sepáis que mientras quede un poquito de fuerza y de voluntad en nuestras vidas, vamos a luchar para que volváis a vuestro puesto de trabajo, al que os corresponde y al que os han robado. Esos de allí, la cueva de Alibaba que está allí, pero que está también en Valencia y que está también en Barcelona. De estos corruptos que nos mandan. Volveréis a vuestro puesto de trabajo. Para que podamos informar, RTBB turnará, Telemadrid volverá a ser la que era con vosotros, con sus trabajadores. ¡Esto sí, es Telemadrid! ¡Esto sí, es Telemadrid! ¡Esto sí, es Telemadrid! ¡Volveremos hoy! ¡Volveremos hoy! ¡Buenos días a todos! ¡Volveremos hoy! ¡La televisión es cultura! ¡No podemos quedarnos sin la televisión! La ciencia y la cultura son un patrimonio común de toda la humanidad y forman parte primordial de la identidad y dignidad de la ciudadanía de un país. La cultura es un valor simbólico, un derecho de todos y un factor decisivo para un desarrollo integral y sostenible, sabiendo que el respeto y la valorización de la diversidad cultural son indispensables a la dignidad social y al desarrollo integral del ser humano. El reconocimiento en el artículo 44 de la Constitución de la Cultura como un derecho implica la obligatoriedad de una actuación pública que promueva el desarrollo cultural y el acceso a los bienes culturales. Dado que los sucesivos gobiernos, lejos de fomentar el desarrollo de este derecho público, han impulsado patrones culturales que han fomentado la separación entre sociedad y cultura, la plataforma en defensa de la cultura exige la no privatización de los espacios culturales de uso público, la reducción del IVA cultural, cultura y espectáculos accesibles y de calidad para toda la ciudadanía, que se impida la pérdida constante del patrimonio histórico y cultural, cuyo valor pertenece a todos los ciudadanos y se impidan privatizaciones espúrias y contrarias al bien común. Que se reconozca a los representantes de los distintos sectores culturales como interlocutores en el desarrollo y elaboración de las leyes culturales, ley de propiedad intelectual, ley del mecenazgo, leyes de patrimonio cultural. Que se reconozca que los espacios urbanos de uso público sean utilizados y mantenidos para uso y disfrute de la ciudadanía, eliminando la usurpación de estos para usos publicitarios o contrarios al uso público, donde músicos, actores y cualquier creador de espectáculos puedan desarrollar su expresión libremente. Una radiotelevisión pública, sin dependencia de los dictados políticos, que prime la difusión de espacios y espectáculos culturales, que la enseñanza de las artes, música, teatro, artes plásticas y visuales vuelvan a las escuelas y que las diversas expresiones artísticas no se privaticen. Que se respete y reconozca que lo que se construye, crea, pinta, escribe, compone hoy es también un valor patrimonial para nuestro futuro, que se impulsa y fortalezca el trabajo en todos los ámbitos de la cultura, cultura de barrio, bibliotecas, agentes culturales, escuelas municipales, centros de arte, cines, teatros, museos, archivos, salas alternativas, centros de cultura, etc. Solicitamos la solidaridad y apoyo internacional de nuestros colegas y en especial de nuestros conciudadanos europeos y de los países de América Latina. Solicitamos que el ALONCE y cualquier ley sobre educación incluya y articule adecuadamente en su programa todos los valores de la cultura. Solicitamos un Congreso de la Cultura, Patrimonio y Espectáculo donde se elabore un libro blanco sobre la cultura. Convocamos a toda la ciudadanía como usuaria y poseedora de su dignidad cultural a un gran acto colectivo de la cultura cuya fecha está aún por determinar. Sin cultura no hay futuro ni dignidad. Por un país sin esponio cultural. Reivindicar algo diferente requiere no permanecer indiferentes. ¡Actúa! ¡Salvemos Telemadrid!